Vamos con estas personas que están en Europa, específicamente en algunos de los países que te muestro en el video introductorio. Este es el tema que más me cuesta a mí trabajar por todas las limitaciones que tienen las personas que están en Europa. Es muy lamentable ver todo lo que tiene que ver a nivel impositivo, cómo es puesto o impuesto de tal manera de que perjudica mucho a las personas que están dentro de Europa al mundo de las inversiones como tal y al mundo de la especulación también. Así que espero poderte ayudar con este video que vamos a estar haciendo a continuación. Si estás en Europa, pero en cómo estás en Europa, cuál es tu estatus? Si naciste en algún país europeo y tienes cuentas bancarias en dólares, vas a tener ciertas limitaciones por regulación. Y estas son las siguientes. Vas a tener limitaciones, no vas a poder acceder a productos ni ETF americanos ni fondos indexados americanos. Vas a tener una regla que se llama PDT Rule y una regla que se llama T-Rule o reglas de tiempo. Estas impiden de que tú hagas trading de alta frecuencia. Es decir que, por ejemplo, en un día puedes colocar 5 o 6 trades de compra-venta, compra-venta, compra-venta sobre acciones específicamente. Y te lo vas a restringir. Te va a pedir que tengas por lo menos 25 mil dólares en tu bolsillo para poder hacer trading de alta frecuencia. Igual las reglas de tiempo lo que te van a hablar es de que si tienes que tener un buen capital, si quieres hacer este tipo de trading. Los brokers que más disponible vas a tener son los brokers que residen directamente en Europa, como es The Hero, una sede de Vanguard. Charles Schwab también te puede dar acceso como tal, pero es más probable que tú obtengas cuentas en The Hero y en Vanguard. Tengo e-broker acá e e-trade. Estos son los brokers en los que tienes más disponibles para hacer tus inversiones a largo plazo o hacer trading especulativo. No vas a poder acceder a cuentas de beneficios fiscales dentro de los Estados Unidos. Puedes acceder a cuentas de beneficios fiscales en Europa, pero son muy limitadas. Creo que son 1.500 euros como tal que te pueden permitir a ti entrar o invertir dentro de los mercados financieros europeos con algún tipo de beneficio fiscal. Es muy poco. Vas a tener todos los contratos disponibles. Vas a poder acceder a CFD, a futuros. Vas a poder acceder a acciones financieras. Vas a poder acceder a todo el conglomerado de contratos que hay disponibles actualmente en el parque albursátil. Vas a tener requisitos por país y aquí vas a tener que hacer un ejercicio adicional. Por ejemplo, si vas a The Hero y tú te encuentras en España, tú vas a tener que preguntar, ok, ¿cuáles son los requisitos mínimos que me exiges a mí por ser español para poder abrir una cuenta contigo? Hay otros brokers como My Investor que hacen vida dentro del sector europeo que facilitan todo esto con hacienda, todo esto con requisitos por el país. Lo entienden, lo comprenden más porque es su sector de comercio que pudiesen ayudarte con este aspecto. No estoy recomendando directamente que tú te vayas a un inversionista, a un inversor, a una casa de inversión y que maneje el dinero por ti. De hecho, yo te voy a enseñar cómo tú puedes manejar tu dinero por ti mismo en el curso de inversiones, bien sea inversiones en el sector de criptomonedas, en la bolsa americana o en, ¿cómo se llama? En lo que es el mercado inmobiliario americano a través de los rates, pero vas a tener limitaciones. Por ejemplo, a los rates son ETFs americanos. Vas a tener conflictos, vas a tener que buscar rates o productos de bien inmobiliario dentro de Europa, cosa que no te ofrezco yo en el entrenamiento porque es un sector bastante difícil de tradear, bastante difícil de armar una cartera como tal para los que se encuentran en países europeos. Otra de las cosas es que, por ejemplo, las inversiones a largo plazo, por ejemplo, el SP500 y demás, vas a tener que hacerlo con productos que te lo puede ofrecer E-Share, BlackRock o The Hero directamente o Vanguard directamente y vas a tener que buscar una equivalencia. Ejemplo, las personas que están en Latinoamérica o en Estados Unidos pueden acceder a ETFs que emulen la totalidad del mercado, que es uno de los productos bases de nuestra demitería de inversión a largo plazo. O pueden acceder a un ETF de, ¿cómo se llama? Específico, donde yo les doy el ticker para que puedan tener los beneficios de lo que es la inversión en el sector de criptomonedas. Pero tú, como estás en Europa, como naciste en Europa o como tienes residencia fiscal en Europa, vas a tener que buscar un equivalente que te ofrezca este tipo de broker a lo que nosotros emulamos en la cartera americana. Así que vas a tener este trabajo adicional. Si decides tomar mi entrenamiento como tal del SaaS Trader, de antemano te digo, no te ofrezco una equivalencia exacta a los productos americanos a los que puedes ofrecer porque se va más allá de mi limitación o rebasa lo que hay. Ahí se encuentran los límites de mi conocimiento y de mi experiencia como trader y como inversionista. La parte de impuestos es tremenda y tienes doble imposición. La que es propia del país si no tiene tratado con Estados Unidos y la que tú puedes obtener como no residente americano con inversiones en Estados Unidos. Es bastante importante que tú entendas el tema impositivo porque vas a tener que pagar doble tributación tanto por los ingresos que tú tengas en Estados Unidos por ganancias de capital, por dividendos, por ganancia de capital no, disculpa, por lo que son los dividendos, los intereses o las rentas que te pueden ofrecer productos americanos o inmuebles americanos en tal caso que lo tengas. Te recomiendo que veas el video de impuestos. El caso de España es su caso único. Ahí yo hago un gran paréntesis porque vas a tener mayor imposición si estás en países, en España específicamente. Mi recomendación, ve a Hacienda y lee todo lo que tiene que ver con inversiones en el extranjero e inversiones dentro del país en la bolsa europea. Si tu caso es que no naciste en Europa, pero tienes residencia fiscal y residencia física, una residencia definitiva en algún país de Europa y tienes cuentas en dólares, igual vas a contar con ciertas limitaciones. Y estas limitaciones es que no puedes acceder a ETFs americanos ni a fondos indexados americanos. Vas a tener la PIT Rule y la T Rule. Vas a tener también un conglomerado de brokers disponibles solamente para lo que es la zona euro, como lo que es The Hero, que es uno de los principales como tal, que puede tener esa facilidad y es más amigable con las personas que van comenzando las inversiones y no vas a poder acceder a beneficios fiscales o a cuentas con beneficios fiscales. ¿Ok? Debes entender de que los requisitos también para abrir este tipo de cuentas van a ir variando de país en país, por lo que tu trabajo es identificar, bueno, yo estoy en España, voy a ir a The Hero, ¿qué me puedes ofrecer The Hero como cuentas como tal para hacer inversiones tanto en el mercado americano como en el mercado europeo? Y The Hero te va a decir, bueno, porque tú estás en España, estos son los requisitos que necesitas entregarme para yo poder abrirte una cuenta. Así que ahí te dejo trabajo bastante bonito por hacer para entender todo esto antes de que comiences el entrenamiento de Self Trader. Y por otro lado, está el caso de que no naciste en un país de Europa, tu residencia fiscal es en Venezuela, físicamente estás en Europa y va a cambiar tu situación. Es decir, si tú estás en proceso de obtener una residencia fiscal, una residencia definitiva en algún país europeo, entonces vas a tener las mismas limitaciones y esto es lo que quiero que lo tomes en cuenta. Aunque en este momento tú no tengas una residencia definitiva en un país de Europa, tienes que tomar en cuenta que en el momento que lo tengas, que tengas esa residencia, vas a poder estar penalizado o estar limitado por regulaciones propias de Europa. ahora puedes abrirlo todo con tus datos de Venezuela y con todo eso, pero si va a cambiar en los próximos años esa situación, tenlo presente. Vas a tener limitaciones al acceso de productos ETF americanos y fondos indexados americanos. Vas a tener que contar con un puñado de brokers directamente que hacen vida en Europa. No vas a poder acceder a beneficios, a cuentas de beneficios fiscales como tal y por estos momentos, en el momento que cambie esa situación en los próximos años si vas a poder acceder a este tipo de cuentas y te van a poder entonces a prueba. Tú al principio tú puedes hacerlo todo como si estuvieses en Venezuela aún o como si estuvieses en Colombia, como si estuvieses en Chile, como si estuvieses en Costa Rica, en Panamá, pero necesitas entonces conocer los tratados fiscales de ese país donde tú tienes tu residencia fiscal con respecto a los Estados Unidos. Al principio puede ser de que no pagas impuestos tan altos pero si tu situación va a cambiar y vas a tener una residencia en Europa tienes que tenerlo en cuenta. Ahora, no va a cambiar. O sea, tú estás allá en Europa pero tú no estás pidiendo una residencia, tú no estás haciendo nada, todo va a quedar igual entonces tú vas a poder acceder a ciertos productos, vas a poder acceder a ETFs. ¿Por qué? Porque tu residencia fiscal está en Venezuela, tú no tienes nada definitivo en Europa. Entonces, a lo único que no vas a poder acceder es a los indexados pero los ETFs sí lo vas a poder hacer. Vas igual a poder acceder a un grupo importante de brokers como tal, no vas a tener cuentas de beneficios fiscales, vas a tener todos los contratos disponibles y el requisito va a ser por el país en donde tú resides, donde tú tienes tus papeles fiscalmente hablando y vas a tener que estar muy pendiente de los tratados. Por ejemplo, si es en Venezuela, Venezuela, ¿cuál es el tratado fiscal que tiene con los Estados Unidos? ¿Me van a imponer en temas de impuestos el 30% por dividendos? Esa es una tarea que tienes que hacer que te va a quedar en tu to-do list de este entrenamiento antes de comenzarlo. Así que con esto espero poderte ayudar. Sé que si estás en Europa y tienes residencia definitiva ya desanima un poco este tema sé que mis limitaciones llegan a no darte justo el producto en el que tú puedes invertir pero sí quiero apoyarte en que tú entiendas qué es lo que hace que una cartera de inversión a largo plazo sea rentable. ¿Cuál es esa estructura? La diversificación del riesgo la versión al riesgo que tú tengas que lo puedas identificar y después puedas hacer por tus propios medios la investigación para obtener estos productos que hacen vida en una cartera que es rentable a largo plazo. Te puedes dar para vivir más adelante de los intereses y los dividendos. Así que nos vemos al entrenamiento si decides tomarlo y quiero ser completamente abierta y honesta contigo los que están en Europa que tienen residencia fiscal la tienen bastante difícil.